De vuelta en Contrapunto en Radio Tierra, queremos contarles que estamos transmitiendo por TweetCamp, se pueden enganchar a través de nuestra cuenta Twitter, y estamos transmitiendo junto a Radio Amigas, Comunitarias, Radio Galáctica, Radio Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, Radio Ritoque, Radio Puro Chile de La Serena. Estamos en la educación, Gabriel. Bueno, también se revisó algo del proyecto de superintendencia de educación superior y ustedes fueron bastante críticos de eso. Sí, respecto al proyecto de superintendencia, el gobierno ha tratado de presentarlo como que viene a resolver los problemas que tiene la educación superior en Chile. Y además de que el proyecto en sí es muy deficiente, una superintendencia no cumple esa función. Las superintendencias son para hacer cumplir la ley, entonces el problema está en la ley, no en los organismos fiscalizadores. Claro, claro. Si no tenemos buena ley, ¿qué van a supervisar? Entonces, no, y el proyecto está muy, o sea, sin algo que no sea arrogante, pero tiene una cantidad de errores de técnicas legislativas brutales. Es una copia de la ley de mercado de valores, más encima que tratan de aplicar la educación. Entonces, la verdad que estaba muy mal hecho y esto no lo hicimos solo nosotros. O sea, antes de nosotros expuso el Contralor Ramiro Mendoza, que lo hizo Pedri. Ah, también. El Contralor Ramiro Mendoza dijo una serie de críticas así, pero muy bien fundadas. Nosotros también fuimos con una exposición para allá. Estamos trabajando en una comisión de estudios legislativos en la Facultad de Derecho de la Chile. Pero el mismo Contralor dijo que estaba muy mal hecho, básicamente. O sea, más allá de que lo pueda decir como buenas palabras, para nosotros son un poco más frontales. Pero la verdad es que el gobierno va a tener que reflexionar cómo está haciendo las cosas porque es muy malo. Oye, ¿fue una oportunidad como para cruzarse con los asesores o directamente con el ministro Jaral Báyer? Estaba en el ministro, sí. ¿Y cómo fue ese encuentro? No, no... No mucho. Se le hicieron un par de preguntas a él por parte de los senadores presentes. Nosotros al final lo interpelamos para saber si estaba disponible para quitarle la urgencia con la que se estaban discutiendo ciertos proyectos, en particular el del crédito ganadal del Estado. Siempre en el verano, así como rapidito. Sí, eso es lo que trató de hacer. Y dijo que no. Por lo tanto, ya hemos tenido una primera decepción. Ya, dijo que no le quitaban la urgencia. Que no le quitaban la urgencia, que habían llegado a un acuerdo con la Cámara de Diputados y por lo tanto nosotros esperamos que en el Senado se frene esto y que no se legisle ahora apurado en enero, antes del receso legislativo de febrero. Lo que el gobierno quiere hacer es marcar un hito político para decir nosotros estamos solucionando los problemas más como acusiosos de los estudiantes para tratar de minar en nuestra base social, que es la que se ha movilizado como por el tema del endeudamiento. Pero el proyecto de crédito ganadal del Estado lo que hace es consolidar la lógica del endeudamiento en la educación y además consolidar la bancarización del financiamiento de la educación. O sea, el subsidio del Estado a la banca privada que se ha hecho el tremendo negocio. El tremendo negocio con el crédito ganadal del Estado. O sea, yo me imagino que los responsables, el señor Vittar, por ejemplo, deben estar como tapándose con la almohada de vergüenza porque es casi un desfalco. O sea, ni tanto parece porque lo defienden, ¿no? Sí, pero es casi un desfalco al fisco lo que han hecho. El nivel de sobreprecio que ha pagado el Estado por esto es brutal. ¿Cómo viste el debut político del ministro Bayer con esto del cambio curricular y eso? Cambio curricular, la palabra dictadura por régimen militar. Yo estoy de acuerdo con algo que planteaba Paul Sermintur en Sacer el otro día. Con esto de régimen militar, él está tratando de blanquear a los civiles que participaron en el régimen. No fue un régimen militar, fue una dictadura cívico-militar. Eso sería el término correcto, ¿no? Con una alta participación de sectores de la derecha, del empresariado, que hoy día además están en el gobierno y activos políticamente. A mí me parece que... Yo creo que el ministro Bayer no tiene la culpa. Yo creo que él fue muy claro en la tercera, creo, cuando decía que para mí esto fue una dictadura y no tengo mayor duda al respecto. Y en el fondo él se encontró con una resolución anterior. Entonces yo no lo quiero culpar a él. No, no de la medida, por cierto. No, te pregunto por la redacción también. Y te lo pregunto porque él hizo como, en su primera locución más pública, hizo como un claro deslinde respecto de su poca experiencia política. Y resulta que se encuentra con esto, con una reacción bastante transversal, además, diría yo, a nivel nacional de repudio a esto. Sí, o sea, claro, él dijo como lo que el régimen militar es un término más general, así como un poco pollo, quizás. Pero... No, y dijo antes que no importaba que él no tuviera experiencia política porque él era un experto. Sí, bueno, hay un arrogancio que... Yo creo que el ministro tiene mucho que interiorizarse todavía en el mundillo. La política, que a mí me parece que está mal, digamos, pero está llena de intrigas pequeñas y de claves y códigos, de velo, no sé, yo creo que la política está en muy mal estado. Entonces, desgraciadamente, el ministro va a tener que entender también esas lógicas con las que hacemos las cosas. Pero yo no quiero hacer como un juicio categórico del ministro ya, así como a partir de prejuicios o especulaciones de prensa, porque eso implicaría inmediatamente partir cerrando las puertas a un futuro diario. Y a mí lo que me interesa es llegar a acuerdo. A nosotros, como movimiento estudiantil, lo que nos interesa es llegar a acuerdo. Siempre que estos estén acompañados de una voluntad política por realizar cambios estructurales al sistema de educación en Chile, y no solamente cambios cosméticos. Porque a nosotros no nos interesa hacernos cargo de los excesos del sistema. Nos interesa transformar la esencia del sistema. Y si el gobierno está disponible para eso, nos vamos a encontrar. Y si no, no. Vamos a lo de la Universidad de Chile un poquitito. ¿Cuál crees tú que es la, o cómo percibes la condición de la comunidad universitaria de la Universidad de Chile para asumir más activamente los desafíos de este año, del 2012? Hay un desgaste, fue muy fuerte, la toma sostenía de algunas facultades o de algunas dependencias, como la Casa Central, el paro. ¿Qué pulso tienes tú de la comunidad en su conjunto? O sea, mira, el sector académico siempre va a resistir las tomas. Y es parte de su rol hacer, no creo que haya que hacer mucha larga por eso. Y tomas estuvo tomada en la Casa Central de la Chile, que no estaba siendo ocupada antes, por lo tanto no fue como una cuestión más simbólica. Y que funcionó además como un espacio de convergencia en el mundo social, muy interesante en los primeros meses. Después yo creo que generó su carácter. Y estuvo tomada en la Facultad de Filosofía y la Facultad de Arquitectura. Todas las demás estuvieron en paro. Yo creo que efectivamente al final, en los últimos meses se dispararon un poco los ánimos. Pero hay una conciencia de que en el 2012 no podemos volver a hacer lo mismo. Y que por lo tanto hay que incorporar la reflexión sobre la educación como modelo de desarrollo, como el lugar donde está en juego el modelo de desarrollo que tenemos como país, dentro de la Universidad de Chile, que es un espacio donde se pueden dar estos debates. Y por lo menos hasta el momento ha habido disposición por parte de las autoridades de asumir este desafío. Y yo creo que las autoridades, o sea, yo no creo en esta lógica como estamental de que los estudiantes siempre tienen que estar en contra de los profesores. Tenemos que buscar alianzas políticas con ellos. Y yo creo que hay disposición, y he visto buena disposición por parte de la rectoría y de muchos académicos que cada vez se motivan más. Una cuestión que he sentido que el movimiento estudiantil le ha devuelto la esperanza a una generación que nació derrotada, digamos. Sí, eso en términos generales ha sido así y en la universidad también. Pero quizás, no sé cómo lo han visto ustedes como estudiantes, te lo digo con una observación muy de fuera, como poco soporte de la comunidad académica, sobre todo en términos de pensar, de darle una vuelta, de crear conocimiento a partir de la demanda del derecho a la educación, que es una demanda que está absolutamente cooptada o encapsulada en la cuestión más económica, más reivindicativa. Sí, de hecho, en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un compañero, Matías Rojo, decía en un claustro que teníamos, como que le preguntaba al director de escuela, como cómo es posible que en nuestra facultad haya un ramo de derecho eléctrico y no existe un ramo de derecho a la educación, ¿verdad? Es chiquísimo. Claro. El derecho de aguas, que es importante, sin duda, es importante, pero el derecho a la educación, que es fundamental, no se discute. Entonces, pero eso a partir de las movilizaciones de los últimos... Se remesió un poco. Se remesió y yo creo que hay disposición por parte de los académicos de... ¿Y eso es una estrategia de ustedes este año? Absolutamente, o sea, incorporar a los académicos no como espectadores pasivos y complacientes de la movilización, sino como actores fundamentales de la misma. La Universidad de Chile tuvo en su tiempo un canal de televisión y fue propulsora de la televisión universitaria, educativa. La rectoría ha dicho que ellos ven como parte esencial la televisión, la televisión digital en particular, como una herramienta de su proyecto educativo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú ves a las universidades públicas en un rol de gestores de medios para darle más pluralidad al sistema de medios o complementario con otras acciones, como observatorios, como programas de libertad de expresión, que los hay, pero que son muy débiles todavía? ¿Cómo ves tú? Yo creo que es necesario que la Chile recupere la frecuencia que tuvo en algún momento y que la entregaron a... La vendieron, no la entregaron. Las vendieron, o sea, vendieron unos frutos. Donde vendieron unos frutos que termina, de hecho, en un par de años más. Y por lo tanto hay toda una discusión respecto a lo que se va a hacer. Yo creo que la Chile hoy día tiene las condiciones, a partir de la PECA que han realizado en el Instituto de Comunicación e Imagen, para entregar contenido de calidad y parar un canal de televisión. Ahora eso requiere también mucho más recursos. Pero como parte de la misión fundante de la universidad, yo creo que es necesario. Es necesario ir desde el senado universitario donde estuve trabajando hasta asumir la presencia de la FEC. Es un tema y de hecho se está estudiando y ver cómo se va a hacer. ¿Y es un tema, tú lo ves como parte de la agenda del movimiento estudiantil en general? O de la FEC, digo, de la FEC. Sí, de la FEC, sí. Y del movimiento en general. El tema de los medios y de las comunicaciones. Claro, hay una crítica respecto al nivel de concentración de los medios y cómo no hay espacio. Lo que conversábamos recién con María Pía. Los gobiernos de la concertación tomaron la decisión política de quitarle el financiamiento a todos los medios alternativos. Y dejaron al Mercurio la Tercera y hoy día, si uno se fija en el avisaje que tienen, lo ponen casi todo en Mercurio la Tercera. Que son los brazos armados de la derecha, el Mercurio más conservador, la Tercera como una onda medio liberal, pero que al final del día es lo mismo. ¿Cómo hacer esa bisagra? Porque lo que había es una crítica muy fuerte, ¿verdad?, respecto de cómo los grandes medios han tratado y han a veces, muchas veces, criminalizado también la protesta, la manifestación pública y en particular el movimiento estudiantil. ¿Cómo hacemos la bisagra ahí? Yo creo que potenciando iniciativas fuertes. O sea, el tema de las radios comunitarias yo creo que puede jugar un rol muy importante en eso. Y el que nosotros seamos capaces de parar medio de comunicación también. TV para Chile, una iniciativa, la radio Juan Gómez Díaz. Los cabros de ICI han hecho una pega fantástica en TV para Chile y han demostrado que se puede producir contenido de calidad desde el movimiento estudiantil. Ahora, estos son procesos de largo plazo, no vamos a solucionar este año, son problemas que se vienen arrastrando hace tanto tiempo, pero podemos avanzar en la dirección correcta. Yo creo que los cabros de comunicaciones están en eso. Bueno, nos queda poquito y para terminar, no quisiera terminar sin preguntarte sobre el movimiento de los estudiantes secundarios. Que quizás en la raya para la suma son los que menos ganaron y los que más golpeados están, digamos. O sea, tienen muchos alumnos repitiendo, tienen expulsados, tienen una imagen de criminalización extrema, como las palabras del alcalde de Zabat ayer, que es realmente innombrable, un acto de lenguaje de odio, de lenguaje de violencia de género, así en directo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo creen ustedes que hay que hacer una mayor sinergia? Hay varios elementos respecto a los compañeros secundarios. En primer lugar, nosotros condenamos enérgicamente cualquier tipo de sanción que se realice a compañeros que se movilizaron el año pasado. Y eso está haciendo, se están cancelando matrículas, están expulsando gente. Y nosotros, desde la fecha, el otro día estuvimos en una conferencia de prensa de Carmela Carvajal, con el vicepresidente de la FEU, Rodrigo Checopar, también, y con la vocera de Carmela, con un puntaje nacional, con el vocero de La Starria, y vamos a, con también esta la FEMCruz, dirigente de la FEMCruz, vamos a, mi madre, una chica, una mamada apoderada, y vamos a dar la pelea no solamente en conferencia de prensa, sino que además nos vamos a apoyar judicialmente. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar en Radio Tierra. Transmitimos también para Radio Galáctica, para Radio Juan Gómez Milla, Radio Ritoque, Radio Puro Chile en la Cerebra. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto. Gracias. Gracias. Gracias.